Si en bolas de la verde no fueron suficientes Pa' llegar al trabajo y recoger a mis plebes ¿De qué sirvió chingarme a comprar mi Cheyenne? Si siempre ando en camiones, ¿por qué no me conviene? Me resultaron falsos los libros que dejaron Ya soy hasta la madre de los gasolinazos 14.30 el litro, aquí estamos jugando Mejor compré una baica y dejé tirado el carro Me puse a extrañar y cuando era muy feliz que echaba 30 pesos Duraba antes y así que era de la roja anduve presumiendo Pero fue un error no votar por obrador Y me lo advirtieron Me puse a extrañar y cuando llenaba el tanque con 500 pesos Podía quemar llanta y prenderle la refri no andaba sufriendo Pero fue un error votar por Peñalieto De pechito nos pusieron De pechito nos partaan Pues hasta la нуca Mas cuando llenaba minas, ¿no? Por faniento